bajo el manto de maría en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la cruz y la resurrección estuvieron presentes en el corazón de maría la cruz y la resurrección del señor se actualizan en nuestras vidas en la historia y en la existencia personal la cruz es un libro abierto donde dios se nos hace presente y visible si lo leemos desde la fe la resurrección es un libro cerrado que se abre si primero leemos el libro de la cruz como en la vida de jesús y de su madre se llega a la resurrección si se pasa por la cruz virgen maría tú que sabes de las cosas de dios enséñanos a descubrirlo cuando se oculta en la cruz y a reconocerlo cuando se manifiesta en la resurrección dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mi mente mi alma mi corazón todo lo que tengo y todo lo que soy reina sobre mi querida madre o señora mía en tus manos me pongo acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado dígnate bendecirnos y librarnos del mal por eso santísima madre de dios te encomendamos nuestras oraciones dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea adiós adiós adiós